Al eminente Amancio Ortega, que pasa de esta patulea como de la mierda, le ha sucedido ahora, como diana de los odios izquierdistas, el señor Juan Roch, fundador y principal accionista de Mercadona. De Roch, que da trabajo a 95.000 españoles, a los que abona su nómina mensualmente y concede todos los años un plus de beneficios por productividad, acaba de decir la ministra Ione Belarra que es un capitalista despiadado. Todavía me acuerdo porque fue a finales de 2021 cuando Amancio Ortega donó 280 millones de euros a la sanidad pública para comprar equipos contra el cáncer, que desde Podemos salieron diciendo que el dueño de Inditex no era un filántropo sino un evasor fiscal y que lo único que pretendía era hacerse publicidad. Supongo que ya saben que desde que dejó de vender batas guateadas y de repartir camisones con la furgoneta familiar, Amancio Ortega levantó un imperio textil que emplea a 165.000 personas en todo el mundo, el 75% mujeres. A Ione Belarra, progre Navarra, muy afectuosa con los proletarras de Bildu, no se le conoce trabajo alguno previo a su entrada en el faraónico equipo ministerial del socialista Sánchez. A su colega Irene Montero, con la que comparte Ione haber sido enchufada por Pablo Iglesias y que también es de las que insta a parar los pies a tipos como Amancio o Roch, al menos se le atribuyen seis meses de cajera en un supermercado, lo que debería pesar positivamente en su currículum a la hora de conseguir empleo cuando las despeguemos, y calculo que será a finales de año, de sus sillones ministeriales. No estaría de más que Amancio Ortega o el propio Juan Roch se olvidaran de los insultos y de las afrentas y les echaran una mano, aunque no creo que les vaya a hacer falta a las chicas. Ellas, estas, como casi todos los mangantes, inútiles, truanes, caladuras, tunantes y comecuras que prosperan un tiempo en la política española, acabarán con un sueldazo de fantasía en alguna empresa del IBEX o en un organismo de relumbrón de esos que pagamos con nuestros impuestos para seguir dedicándose a cobrar y a no hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!